Hola, ¿qué tal? Ani Veloz en confianza con Ecbe. ¿Desde dónde crees? Desde el pueblo mágico de Tepotzotlán y estamos aquí con, nada más y nada menos, ¿qué? Mauricio Samuano. Dime, Mauricio, eres el director de la puesta en escena de las pastorelas tradicionales. Así es, así es, tengo el orgullo y el honor de este año estar dirigiendo escena de las pastorelas. ¿Es tu primer año que diriges? No, en realidad es el cuarto. ¿Cuarto año? Ok. Pero digo, tiene 56 años esta pastorela, entonces me siento nuevo, me siento nuevo. Sí, es nuevecito. Cuéntenos, ¿de qué se trata? Bueno, ya sabemos lo que es la pastorela, pero cuéntanos. Sí, no, pero bueno, te cuento que esto es basado en los autos sacramentales de la Nueva España, bueno, en una versión mucho más jocosa, mucho más, más el tipo de, el auto sacramental, pero del siglo XIX es lo que es la pastorela mexicana. Ajá. Y este es totalmente tradicional porque de alguna manera recorre toda la tradición popular mexicana, es decir, las piñatas, las posadas, la comida mexicana, la procesión, el mariachi, la banda, los fuegos artificiales, etcétera, etcétera. Ajá. Ok. Dinos el elenco que nos estaba contando Mario un poquito, el elenco que tenemos el día de hoy. No, este año está un elenco fantástico, encabezado por Roberto Sosa, Evangelina Sosa, León Michel, María Teresa Garagarsas, Sergio Ochoa y, ¿quién me está faltando? Ernesto Anaya. Fíjate nada más. Más aparte, que también es un lujo tener a los pastores del pueblo de Tepochoatlán también, que es la comparsa, una banda de pueblo que es la que está tocando ahorita y además un mariachi extraordinario. O sea, muchas sorpresas. ¿Cuál es la temporada? Vamos a estar todos los días de aquí hasta el 23 de diciembre a las 7 de la noche, todos los días, para esperarlos, con la cenita, la pastorela y toda esta tradición, miñata, los dulces, todo eso. Oh, bueno, todo el aguinaldo y demás. Exactamente, sí. Ok, muy bien. Ok, entonces empezamos ya, estamos en primera llamada. Sí. Bueno, de hecho, de hecho, va la segunda llamada. Segunda llamada. Ok, invítanos a que vengan, ¿dónde pueden comprar los boletos? Por favor, los boletos directamente en la taquilla del lugar, que es el Museo Nacional del Virreinato, en Tepochoatlán, Estado de México, o bien el sistema Ticketmaster. Oye, ¿qué tal montar aquí la escena en un escenario como este? Es maravilloso, es un escenario natural extraordinario, no se siente el frío porque estamos como... Exacto, el clima está bien. Sí, además las paredes son altísimas, entonces se hace un ambiente bien familiar, bien rico, bien caluroso. Pues muchísimas gracias por el tiempo, aquí vamos a estar, te vamos a andar viendo. Segunda llamada, segunda llamada. Muchas gracias, Aníbalos en Confianza Connected. Muchísimas gracias.